Yo quiero ser, tu eterno enamorado, un amor tan bonito, hermoso Donde no hay la maldad, donde sea lo mejor del mundo Ahí, donde el amor, todo lo perdona Mi amor, 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 mi linda beba, mi pequeña princesa Mi pequeño saci, sabe, sabe, varia, 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 varia Y ese tema, se lo quiero dedicar, para la cerecita, lupita, la linda, mi chica del moderno Y cabalga y salvo Yo quiero ser, ahora Para el 97 Llegó mi compadre Vamosos chavos bandas Y todos sus amores Vale todo Para tu Zepinus Y tomar el S.R.G. Y el J.O.B. Hablando de ti Tasi igualito que ayer Llego el tiempo, me la pase Chuchito B Cepinus Próximo No caminar Paradito B Y su mano El famoso B2B Con sonido y espectro Chuponcito Aquel hilo de la noche Con la chula Con las calles de Inalcanzable Chau Mañana más Esa noche Un cuento Un organización Un abrazo Llego Para el Jerry Llego Ver tu pasar Caburilla El famoso B2B Poder que hablar Mari Carreño Está cerca El pequeño Carreñito Papá Ingobernable Triangulado Jalú y Alvaro Cinto Chau Y que el tiempo Me encuentre a tu lado El año 97 Ahora Contigo platicar Club de la Mies Contigo despertar Ojos mi curia Para el mucho chamecho Melodíos Sin futuro Chau Yo quiero ser Y besa mis labios Cerecita Que hace el amor Lufina Y la hermosa Mi chica del momento Yo quiero ser Chonito Mancadero Que hace reír Inigualables de la luz Que hace este amor El famoso Mide Oro Es muy rosa loca Sin trabajo Hermosa chiqui Y este es un chico Más Cerecitas de metal Para Monsito Chau 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 del barrio ¿Dónde quedó el Arriboy? ¡Ahora! Una mañana más Para mi límite dragón Y el amor de su vida En el cielo Con todo el amor Del mundo mundial Quiero poderte amar Con el famoso pepino Y estar ser equipado ¡Ya! ¡Ay! Organización San Juanita Tardeo De las 5 de mayo Oriental y Puebla Lo dice el ese Somos las tiendas Manas unidas Motorolos Para escudar Besos Júñiga Los niños sabios Te quiero pisar San Juanita Tardeo Que lo digas a mí ¿Y cómo se llama? Yo quiero ser Que es un beso en tu labio Cerecita de un beso El amor Para hermosa Que duerme en tus brazos Danita Di López Yo Bajarera Vale Mi chica del momento Para cariño ser Hermanas con él Mi chica del barrio Lo bueno que no tienes nada Ahora Y si se baja mi chica del barrio Uy pues perdón Mania 97 Y el famoso Y este es un tema más Seguire que vamos Seguire que va Salud Yo quiero ser Mamacita ronda Mania Para todas las cosas Seguro que sí Las brezas Las brezas Que piden amor La belleza Yo solo saludo Para la más hermosa La vida oriental En Puebla El famoso Ken Es Mañana más Oña 97 Comerete más Amor, amor, amor La lenta y dios En el cielo, Dios En la tierra, los muyos Y que el trá Me encuentre a que la vida En la eternidad Manajar y pa'o Chapa y pa'o Y el trá En la eternidad Primero Ponte zapatillas La brujada Hambre Con tu banana Y mi chica del barrio Besado ¿Cómo se llama? Yo quiero ser El que besa mis labios Al dicto Que es el amor El famoso chuchito El que duerme Pero te verás Dios No La chica del barrio El famoso centavo Cerecita Lupita Y la hermosa Angie Dices te amo La linda di chica del modelo Son Manajunidas Hombres de negro Para tener unes coreanos HPS Chicas 7, 8 Para todos los nenes Alcohigo Carabalos locos Parentes únicos por el fin Tabacos de la oscuridad Ano 97 Dices el que les den Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV República Sonidera TV 공57 W Y